Deportes, COPE Comunidad de Murcia. Estar informado. Deportes, COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado. En Glass Drive Lorca, tinta o repara las lunas o parabrisas de tu coche. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Glass Drive Lorca, Avenida Europa 28, teléfono 968 47 86 80. Deportes, COPE Lorca y COPE Águilas. Estar informado. Bueno, pues ya hemos conocido lo más destacado del deporte en la región de Murcia. Y ahora hasta las cuero de la tarde conocemos lo más destacado del fin de semana que nos deja en materia deportiva. La comarca del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. No se van a aburrir, ¿eh? No se van a aburrir en lo que resta de temporada. Porque vaya final de liga que nos resta por delante y vaya final de temporada en todas las competiciones. Desde primera división y hasta territorial preferente porque hay algo en juego con todos los equipos de la comarca del Valle del Guadalentín. Como se suele decir, no apto para cardíacos. Y es que la Ollalorca Club de Fútbol, ese puntito que sacó ayer en ese precioso estadio en el nuevo colombino ante 17.000 espectadores, le recorta uno con el Cádiz. Es complicado, es difícil, quedan solo 12 puntos por delante. Pero la diferencia es de seis. Y el Cádiz, pues hoy ha presentado a su nuevo técnico, Álvaro Cerveda, después de que esta mañana se hiciera oficial que destituían a Claudio Barragán. ¿Llegará o no llegará la Ollalorca? ¿Llegará o no llegará el brócoli mecánico? Lo venimos diciendo en los últimos días, en las últimas jornadas. Lo decía Cayetano Montiel, sobre todo, es como cuando te pasan el caramelo y lo vas a ver venir. Y luego a lo mejor nos vamos a quedar con las ganas de haberlo visto muy cerca. Pero el caso es que la Ollalorca Club de Fútbol todavía tiene la posibilidad de meterse en esos puestos de playoff. Y también nos vamos a divertir muchísimo en el grupo de 13 de tercera división, porque restan cuatro partidos y cuatro partidos emocionantes. Cuatro partidos en los que el Club de Fútbol Lorca Deportiva debe y quiere mantener ese liderato, que ahora mismo tiene con tres puntos de ventaja, sobre el Águilas. Un Águilas que ayer en el 95 marraba un penalti por mediación de Cantaruti y que podía haber puesto mucho más apretado ese grupo de 13 de la tercera división. Y no se pierdan de vista las chicas, porque vaya partido que tienen el domingo que viene, después de ganar 3-0 con un auténtico golazo de María Soto, el segundo ante Villarreal Feminas, pues van a viajar el próximo fin de semana, el domingo a las 4 y media de la tarde para Medisa ante Spa. Si logran la victoria, las chicas de Ginés Quiñonero, pues medio pie, pie y medio, como ustedes lo quieran ver, tiene el cuadro femenino en ese playoff. Estaremos también pendientes. Si los chicos de Sergio Sánchez, pues que suman ya 17 partidos sin conocer la derrota, que ganaron al líder a Sangonera y que también están cada vez más cerca de conseguir el objetivo que se habían marcado en estas últimas jornadas, como el estar en tercera división. Hablaremos, por supuesto, también de baloncesto durante toda esta semana, porque comienza lo que son ya la fase final para los chicos de Beto Carrasco, para Helio Croca, en esa categoría nacional, y también pendientes de una nueva ciudad en el Campeonato del Mundo de Motociclismo. En este caso será Jerez, comienzan ya los circuitos en Europa, y el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pues seguro que muchos de ustedes, quien no tiene un amigo, un familiar, un conocido, que este fin de semana se va a vivir el mundo de las motos, nada más y nada menos que a Jerez. Estaremos pendientes de lo que haga el piloto Lorquino, Juan Fran Guevara, que tiene ocho puntos en el casillero y que quiere conseguir algo más. Media maratón de águilas, temas relacionados con polideportivo, muchos temas que vamos a ir analizando durante toda la semana, pero lo primero de todo, Caetano Montiel, amigo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, buenas tardes, ¿qué tal? Y Carlos Santiago, amigo, hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Uno en siete región de Murcia, ayer, analizando y contando el partido entre el Recreativo de Huelva y la Olla Lorca Club de Fútbol, y el otro en el Estadio Artes Carrasco, siguiendo muy de cerca. La primera derrota, Caetano Montiel, del Club de Fútbol Lorca Deportiva, en casa. El Palmar, curiosamente, fue el equipo que le ganó, la primera victoria que conseguía ante el Club de Fútbol Lorca Deportiva, y ahora resulta que también le gana en casa, Caetano. Sí, es cierto, déjame que te diga, porque acaba de saltar la noticia, de que ya hay fecha de operación al centrocampista andaluz de la Olla Lorca. Esta tarde ya está en Murcia, pasando el preoperatorio, las pruebas que le hacen, y el miércoles por la mañana va a ser intervenido de Menisco. A partir de ahí, cinco semanas para el bueno de Gonzalo Polay, que espero y deseo que sea uno de los que se queden para la próxima temporada aquí en la Olla Lorca. Que sean de los renovados, a tenor de lo que nos ha mostrado y nos ha enseñado en la presente campaña. Dicho lo cual, hablando del Lorca Deportiva, decías esta mañana, comentábamos, dice, ha jugado como nunca y ha perdido como siempre. Pues no exactamente así, pero casi. Porque había síntomas de mejoría de este Lorca, mostró síntomas de mejoría, mostró una cara algo distinta en cuanto al juego desplegado, y eso sí, una cantidad de ocasiones desaprovechadas, y aquí parece que cuando Carrasco no tiene su tarde, cuando Carrasco no acierta, los demás tampoco. Pero es que ayer había un convidado de piedra, que no era de piedra ni mucho menos, que es el portero del Palmar, Héctor, que fue el auténtico héroe de su equipo, además del buen hacer del Palmar, que estuvo muy bien situado en el campo, sabiendo siempre a lo que quería jugar, dando muchas patadas, eso sí, jugando muy al límite del reglamento, de alguna manera tenía que parar, pues a los jugadores importantes del Lorca Deportiva, y repito, en cuanto al juego, hubo síntomas de mejoría, no para tirar cohetes, pero en cuanto a ocasiones, hubo un montón, por lo tanto, hay que decir que el resultado no es justo, tenía que haber ganado el Lorca, además con cierta holgura, porque fue mejor, sin jugar demasiado bien, y porque tuvo un montón de ocasiones de gol, pero ayer una fisura, en la lenta defensa del Lorca Deportiva, digo esto, porque luego nos van a tocar delanteros, que van a ser muy rápidos también, en la Liga de Ascenso, o en el partido de promoción, ojalá solo sean dos, señal de que ha sido campeón, y esto habrá que tenerlo también muy en cuenta, sobre todo aquí en el Artes Carrasco, había un centrocampista, que tú conoces bien, Dani Martínez, que jugó en la olla, ¿te acuerdas? Que fue el auténtico cerebro del Palmar, y un delantero centro, que jovencito, corrían endiabladamente, y pusieron serios aprietos, a la defensa del Lorca Deportiva, no es justo el resultado, algo de mejoría en el juego, tiene que mejorar mucho más, porque sigue sin jugar como equipo, pero ayer había un portero, Sama Héctor, que fue el que frenó al Lorca Deportiva, y que fue el artífice, para que la primera derrota, llegara al casillero del equipo de Isajo. Bueno, pues curiosamente, cuando mejor juega el club de fútbol Lorca Deportiva, pierde, algo que no había hecho en las últimas jornadas, y cuando jugaba mal, pues ganaba. Vamos a ver, si esos últimos cuatro partidos, que tiene el club de fútbol Lorca Deportiva, tres de ellos, lejos del estadio, Artes Carrasco, ahora tiene dos salidas consecutivas, tiene que jugar contra el Plus Ultra, en el Llano de Brujas, y luego en el Pitín, de San Javier, ante el Mar Menor, recibe al Yeclano, yo he visto varios partidos del Yeclano, y tampoco me ha dicho nada, durante esta temporada, de hecho ayer perdió 0-1, ante el Churra en casa, para terminar la temporada, jugando en Caravaca, en el Antonio Martínez del Morado, con un Caravaca que ya está descendido, al territorio preferente, pero ojo, de los cuatro partidos que le quedan al club de fútbol Lorca Deportiva, tres son lejos, del estadio Artes Carrasco, y el que juega en casa, ante un Yeclano, que en cualquier momento, también puede ser un rival, bastante, bastante peligroso, a tres puntos el Águilas, que tiene una salida también difícil y fea, el próximo fin de semana, todo hay que decirlo, con un pinatar, que está luchando por eludir el descenso, pero eso sí, calentita, 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 que se pone la parte alta de la tercera división, Carlos Santiago, si es lo que te quería comentar, la importancia de quedar primero, que el Águilas viene acechando, tiene el equipo ahora mismo, a los cuatro partidos que le quedan, viene apretando fuerte, y fíjate ayer, la mala suerte también que tuvo, en minuto 95, fallar ese penalti, que bueno, lo hubiese puesto a un punto de Lorca Deportiva, y más emoción no se puede dar, ahora mismo el fútbol en la región, y a nivel de toda España, pues estamos viendo lo que está pasando, pensábamos hace cuatro días, que el Barça había ganado la liga, y ahora mismo, si se descuida, pues no digo que no juegue ni la Champions, pero al paso que lleva, pues fíjate, no quiere entrar la pelotita, no entra, y todo son preocupaciones. Bueno, pues así es como está la tercera división, le hemos dado aquí un poquito, inesperadamente, la vuelta a la tortilla, pero bueno, la tercera división que así está, con un Águilas que empató a cero, ante la Unión, en su terreno de juego, con un penalti marrado, por Cantaruti, tres puntos de diferencia, el Gola Verac es favorable al Club de Fútbol Lorca Deportiva, con el Águilas, habría que sumarle quizás, un puntito más, por el hecho, Cayetano, que aquí fue 1-0, allí fue 1-0, ¿no? Sí. 1-0-1-0, pero luego el Gola Verac general, que es el que se mira el siguiente, pues el Lorca lleva muchos más goles a favor que el Águilas, la diferencia de goles, creo que había 15 o 18 goles de diferencia, o algo de eso, por lo tanto, en caso de empate, en caso de empate, puntos, sale beneficiado en esa parte. Sale ahí beneficiado, pero bueno, ojito al Águilas, que siempre es un equipo que en ese tramo final de competición, sabe perfectamente cómo sacarle rendimiento a este tipo de partidos, y ojo al Águilas, que por ahora es el máximo rival del Club de Fútbol Lorca Deportiva, al lograr la primera posición. Yo creo que lo tiene más sencillo el calendario ahora mismo, para mí, Sí. Para mi punto de vista, el Águilas, porque la salida que tiene Amar Menor, y aquí el Yeclano, aunque no sepa, sabemos que el Yeclano no es un equipo tan fuerte como puede ser el Águilas, pero bueno, ya sabemos la motivación que va a tener ese equipo cuando venga aquí a Lorca, va a ser máxima. Con Pepe Lu, estaba mirando yo por aquí, a ver si me aparecía el calendario, porque lo tenía yo por aquí el calendario, pero bueno, ahora lo recordamos ahora después, porque es un poquito más asequible el del Águilas, ahora, siendo el Lorca Deportiva, el Club de Fútbol Lorca Deportiva, Tiene que ganar los cuatro, ya está, no hablemos mal de esto. Ya está, tiene que ganar los cuatro, y a partir de ahí. y a depender de sí mismo, ¿Algo más que añadir de ese partido 0-1? No, simplemente, dar un toque de atención, sobre todo a algunos de los jugadores, que se supone con un peso específico dentro del vestuario, pues que cuando salen, se les supone que son los que tienen que contagiar, a los que están en el campo, de la importancia de ganar y darle la vuelta. Si ya salimos con los brazos caídos, pues evidentemente, no se transmite energía positiva y ganas de remontar. Si se sale al campo, en la segunda parte, pues hay que demostrar que el entrenador se está equivocando, y que tienes que jugar de titular, pero si ya sales al campo con los brazos en jarra, y con los brazos atrás, y con poca motivación, pues evidentemente le estás diciendo al entrenador, que lleva toda la razón del mundo, para no ponerte en el once, simplemente. Y que hay que ganar en el Llano de Bruja, la semana que viene. Sí, hombre, hay que ganar sí o sí, y ya está. Jugando bien, jugando mal o como sea, pero hay que ganar para seguir manteniendo esa distancia con el Águilas. Solo importa ganar y ser líder. Primero. Primero. Y ser líder. Y luego, claro, en la liguilla, quedar primero, y desplegar buen juego, y tener la suerte de cara, porque ya sabemos que es un cara a cruz, suelen ser estos partidos. Y llegan las jornadas, además, las decisivas, en las que te estás jugando todo el trabajo de todo un año. Por aquí tengo Pinatar Águilas, el próximo fin de semana. Águilas Huercalovera, en el Rubial. No será un partido tampoco fácil para los de Meca y Guirao. Espinardo Atlético Águilas, y Águilas Ciudad de Murcia. Esos son los cuatro partidos que tiene el Águilas, pero como decimos, dos en casa y dos fuera, mientras que el Club de Fútbol Lorca Deportiva tiene tres fuera y uno en casa. Pero eso sí, con el Gola Verach, a favor el equipo de Isaac Ajobe. Bueno, hablamos de segunda división B, Caetano Montiel, al final nos dejó ese saborcito, con esa ocasión de Javi Cabezas, en el minuto 90 y algo, como que la Oña Lorca Club de Fútbol podía haber conseguido incluso la victoria, ayer ante 17.000 espectadores en el nuevo colombino, y luego, con unas sensaciones, si bien no jugó mal, porque el equipo no llegó a jugar mal, salvo esos pequeños despistes en defensa que le siguen pasando factura al equipo, y que al fin y al cabo le supone el ir en contra, en el marcador, pero sí que es verdad que a lo mejor se le notó como que esos 17.000 espectadores que había chuchando al equipo de Recreativo de Vuelva, pues le pesaban un poquito más. O sea, el juego no fue malo, pero es verdad que a mí que no suba el nivel del Carranza ni de la nueva condomina. Ojo que es muy positivo el punto que ha sacado la Oña Lorca. El empaque que hablamos siempre, de tener jugadores con ese puntito de superioridad, de caché, de ese puntito de ganador, de experiencia, llamémosle como queramos, creo que es lo que le falta a este equipo, pero claro, si es que no nos podemos lamentar, todo lo contrario, con el campañón que está haciendo, pero, por ejemplo, he visto en las imágenes ese gol, vosotros que tú que estuviste allí, Carlos Santiago que estuvo narrando para las siete, ese desajuste defensivo que lo vemos demasiado frecuente. Todos los partidos tienen dos o tres desahídoles. Y la jugada de Salcedo en los últimos partidos de que la toca con el defensa, el defensa se la vuelve a Salcedo y empiezan ahí a tontear. Pero la mala suerte, vamos a ver, estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Cayetano, pero yo no he visto también a ningún equipo que tenga la mala suerte de la Oña Lorca. Le hacen una y se la meten. Porque el domingo, el domingo llegaron una vez. Pero llegaron una vez, pero fue clara, Carlos Santiago. Ese valor perdido lo recupere a Rubén Mesa y tiene una definición espectacular. Sí, pero bueno, Alcántara se tira al suelo, se piensa que llega, que yo creo, que si no se llega a haber tirado le mete un poco el cuerpo. Es posible, llega tarde. Llega tarde, porque se tira. Creo que en la jugada si hubiese seguido cuerpo a cuerpo a tocarle, lo hubiese desequilibrado, le hubiese dado tiempo a Salcedo a tocar un poquito más, pero al tirarse toca un poco el balón hacia adelante y se lo deja más todavía de cara al jugador, que simplemente tiene que tocar. Alcántara no cierra bien. Pero una vez, Una vez. Esa jugada. Una vez. Por cierto, felicitarle que ha sido padre hace poco. Igual estaba un poquito con... Con el socio número más... Iba a decir el número uno, no, pero con el socio más joven, porque vamos, acaba de nacer y ya con su camiseta de bloco de mecanismo. Felicitamos ayer en Antena a Carlos y sobre todo a su señora. Si le quita a Birla, ¿qué pasa? Si le quita el número uno a Victorino, tenemos un disgusto, ¿eh? El más joven, socio de la olla. Con un día de vida y ya tenía ahí su camiseta del brócoli mecánico y tenía su carnet de abonado. Enhorabuena para Menchu, me parece que se llama la madre, para Carlos. Bueno, pues ahí, ese desajuste que yo vi, no sé si lo vimos todos, yo lo visto en el reportaje, pero los dos centrales ¿dónde estaban? O sea, es que no estaban en el desajuste. Alcántara no cierra, llega tarde, pero también los dos centrales dejan ahí un pasillo que es el mismo que hicieron el otro día aquí en casa. Sí, con el Jaén, porque Grego se sumó muchísimo al ataque y en esa pérdida que se tuvo el balón, que fueron una transición, la primera que hizo el Jaén, digo el Jaén, el recreativo, que tocó tres o cuatro veces, fue la jugada de llegar, un corte ahí en el centro del campo y claro, y Grego, que estuvo bastante, para mí bastante bien con la salida del balón, porque se animó, al ataque, pues bueno, ese desajuste, pues sigo pensando eso, que es uno, todos los partidos, uno o dos, siempre clarísimo, pero es que siempre, la mala suerte que te la meten. Luego el equipo, estábamos hablando de que no jugó mal, no creo que jugó mal, estuvo muy bien en el marcaje, pero a mí lo que me eché muy en falta, fue el tocar rápido el balón. La gente, sobre todo Carlos Martínez, Rubén Martínez, Alarcón, pecaron de individualista, de querer coger el balón e intentar jugada, lo mismo que arriba a Fran Ferron, pero bueno, que sabemos que no tiene esa lucidez de coger el balón e intentar regatear. Pardo en algunos momentos también cogía el balón y quería hacer... Pero yo no sé, hubo cuatro o cinco jugadas que les estuvimos comentando ayer y era, digo, en cuanto te tocan el balón tres o cuatro veces seguidas, combinando bien, el equipo se quedaba delante del portero. de hecho tuvieron cuatro o cinco ocasiones bastante claras y sobre todo la entrada de Javi Cabezas fue para mí determinante, porque bueno, hizo la jugada del gol, hizo otras tres o cuatro llegadas y él es el que dio esa pausa combinativa con los de arriba y fue cuando ya los últimos diez minutos le creó muchísimo peligro al recreativo, que yo para mí se llevó el empate injusto. Se está resistiendo el gol de Javi Cabezas, ¿eh? Sí, ha tenido ya varias, aquel mano a mano con el jugador del cuartamento Real Jaén, me parece que fue, que le dio en el pecho, que se aguantó muy bien el portero. Ayer una, ahora le escucharemos, estuvimos hablando con él después del partido y dice que incluso notaba como que le tocaba por detrás el defensa, que para él hubiera sido penal, tiene ese balón que se le va arriba en el minuto 90 y algo más que podía haber significado darle la vuelta al marcador, pero es un futbolista que poco a poco va cogiendo confianza, está claro que va a llegar a final de temporada con esa confianza quizás un poquito más elevada y que no le va a dar tiempo, pero es un futbolista, ojo, muy importante. Este es otro de los importantes que va a ir a más y no me gustaría que Antonio Mazzanaro lo haya recuperado y que el año que viene triunfe en otro equipo, ya que lo ha recuperado el gran fisio de la olla Lorca, pues que esa recuperación también la demuestre el año que viene aquí en la olla Lorca que es otro de los grandes jugadores que Manuel López firmó como importante y que tuvimos la mala suerte sobre todo él de lesionarse ante el equipo marroquí la dinámica que lleva Javi es para mí es impresionante por eso porque asociado con la gente de arriba los pequeñitos los que tocan crean muchísimo peligro y un futbolista con muchísima calidad y bueno ya te digo los últimos 10 minutos el balón que cogía él era cuidadito que la lía. Oye y hablabais de definición pues menuda definición la de Rubén Martín muy bien qué golazo un golazo pero es que no solo que controla sino que había que pegarle al sitio porque había hasta tres hombres debajo de los palos y la puso un disparo en todo el alma y además le echa las manos atrás al portero de lo fuerte que dispara el portero pone las manos no le da tiempo a reaccionar un golazo y la sensación me imagino que vosotros allí también en Huelva en directo os disteis cuenta de que el equipo para mí si metía un poquito una marchita no te estoy hablando de ir en quinta iban en segunda de meter tercera el equipo era totalmente dominador se llevaban todos los balones no querían perder el recreativo de Huelva estaba totalmente acongojado un equipo que bueno se supone con buenos jugadores y bueno ahí están con todos los problemas que tienen pero yo creo que la olla del casuero se ha apretado un poquito más yo hubiese llevado fácil el triunfo ahí había un juego de Champions en Núñez Núñez un empate de llevársela a Champions no de haberla jugado sino de haberla ganado por eso digo y jugador de Champions también porque nos consta que ese futbolista de Champions ha puesto dinero encima de la mesa para que los compañeros puedan estar un poquito más desahogados si es el alma ahora mismo es el alma del reggae ha puesto pasta suya fuera y dentro porque dentro es un espectáculo ver a ese muchacho la situación en la que está el equipo y luego bueno 17.000 personas allí metidas en el nuevo colombino arropando a su equipo para que no defiendan porque sobre todo ellos el objetivo es no descender a tercera división porque sería el final del club y bueno pues con el esfuerzo que la ciudad está poniendo para que ese equipo no desaparezca el decano de fútbol español el primer equipo en la primera ciudad en la que se empezó a jugar al fútbol en España y importante que te digo que también lo vistes terminó el partido 1-1 con los que se están jugando y la gente que hizo en el campo todo el mundo aplaudiendo sí hombre aplaudiendo a todo el mundo que lo normal y todo el mundo coincidía lo normal es gritar y bueno todo el mundo cabreado a mí eso la verdad que fue un detalle que me gustó muchísimo que 17.000 personas 18.000 personas después del partido que hizo tu equipo que fue regular malo que una olla a Lorca sin apretar mucho te sacó los colores y que empaten a uno y que toda la gente vaya aplaudiendo a mí la lectura también de todas las semanas y la sensación que está dejando un año más la olla a Lorca Club de fútbol en Murcia en Jaén en Huelva en Cádiz Carranza todo el mundo dice lo mismo el mejor equipo que ha pasado por aquí a la hora de plantear fútbol y a la hora de hacer el juego eso también ayer lo comentaba nos acordaremos en Huelva cuando termine la temporada nos acordaremos y haremos cuenta de aquí de aquí de aquí de allá dos puntitos pues si hubiésemos quedado primero por cierto el Cádiz tiene nuestro entrenador Álvaro Cervera Álvaro Cervera Álvaro Cervera el equipo amarillo ahora nos voy a hacer una pregunta pero nos vamos primero a la sala de prensa Paco García el técnico de la olla a Lorca Club de fútbol hablaba del partido si podríamos decirlo quizás nosotros hemos tenido un poquito más la capacidad de tener el balón de generar alguna más ocasión que el recreativo ellos han tenido donde se ajuste nuestro defensivo han tenido la oportunidad de adelantarse pero a partir el equipo ha tenido de nuevo la personalidad de ir a por el partido intentar empatarlo y en cierto modo podemos decir que el empate puede ser juez hablaba de que el empate era justo y también hablaba de que no le había pesado esa gran afición esos 17.000 espectadores en el nuevo colombino no creo no creo no creo si estoy contigo en que esos partidos estuvieron mejor pero bueno al final son partidos situaciones lo bueno es que el equipo tiene la personalidad de intentar su juego independientemente del rival hoy lo hemos vuelto a hacer y en ese aspecto orgulloso y contento como siempre de lo que desarrolla el equipo hablaba también del que había sido su equipo recreativo de Huelva si lo ve al equipo nubense bien bien yo pienso que bien aparte en ese aspecto arropado por esta afición creo que el físico es lo de menos la suerte que tiene siempre lo he dicho este recreativo es la afición la gente que la arropa la gente que en un momento muy educado lo levantó lo ha levantado y está haciendo competir por esa base cosa que creo va a conseguir seguro hablaba también el técnico murciano de Grego Sierra se retiró con problemas en los isquiotibiales se va a someter a una prueba para ver si llega a la cita del próximo domingo ante el FC Cartagena parece ser que sí que llegará no, en principio tiene ahí unas molestias en la parte de atrás creemos que no es rotura que simplemente es una una contractura fuerte pero no tenemos un diagnóstico claro todavía y una pregunta rápida le hacían todavía piensa en Copa del Rey todavía piensa en que el equipo puede llegar a ese cuarto puesto en Copa del Rey no, en Playoff todavía piensa que el equipo puede llegar a ese cuarto puesto que tiene el Cádiz pienso que mi equipo tiene opciones de jugar la Copa del Rey que es nuestro gran gran objetivo siempre hemos dicho y hemos visto que que el Playoff estaba ahí pero la realidad pensando con los pies en el suelo el objetivo claro es la Copa del Rey y estamos peleando 100% por ese objetivo si en ese camino existiese como dije la semana pasada una debacle sobre todo importante del Cádiz pues nosotros vamos a intentar aprovecharla una debacle importante del Cádiz pero se ve remota Cayetano aunque bueno el fútbol de todo puede pasar y ojo pero son 6 puntos de 12 posibles complicados hombre ayer se escapó ya una oportunidad de oro fíjate si ayer sumas 2 puntos más pones a pensar al Cádiz pero yo sigo pensando que ahora mismo el objetivo sin perder el norte y por supuesto soñar es fácil y no cuesta nada ahora mismo vamos a asegurar la quinta posición que ya es un exitazo y un campañón oiga si suena la flota pues que suene bueno vamos a conocer a los mejores de la Olla Lorca Club de Fútbol en ese partido ante el Recreativo de Huelva Construcciones Flores y Martínez patrocina el trofeo al mejor jugador de la Olla Lorca bueno Carlos Santiago quien fue el mejor jugador ayer de la Olla Lorca hombre yo ya directamente le daría los 3 puntos por el gol a Rubén a Rubén Martínez porque en línea general estuvo el equipo más o menos todos bien y ya por el gol y la importancia de ese gol pues a Rubén a Rubén Martínez los 3 puntos 2 para Carlos Martínez que también ayer estuvo bien un jugador que también aportó muchísimo yo le doy 2 puntos a Carlos Martínez y uno Galletano Montiel no solo que tiene el partido yo he visto las imágenes venga Carlos Santiago pues mira vamos a desearlo a Javi Cabezas por los minutos que salió que ya te digo que estuvo muy incisivo y que bueno fue artífice del pase de la jugada del gol y que ya te digo estuvo muy muy con mucha movilidad y muy bien Rubén Martínez que se lleva los 3 puntos Carlos Martínez que se lleva 2 y Javi Cabezas que se lleva 1 pues con el mejor del partido estuvimos hablando con Rubén Martínez creo que habíamos hecho un trabajo muy bueno durante muchos minutos y un punto que se abre a poco quizá pero bueno contentos al menos de conseguir el empate el equipo que ha salido en la primera parte con las ideas claras y bueno intentar sorprender a la recreativa a la contra bueno la verdad que ellos tenían hoy mucha afición ellos estaban apretando mucho nos estaba costando un poco quizá salir con el balón con el balón jugado y luego quizá cuando mejor estábamos ha llegado ha llegado su gol y anímicamente no nos ha afectado pero bueno luego hemos conseguido empatar ahí estaban las declaraciones de Rubén Martínez mañana escucharemos a Sarcedo y a Javi Cabezas que también estuvimos hablando con ellos porque gracias a Flores y Martínez hemos elegido al mejor jugador de la olla Lorca que ha sido Rubén Martínez en un ambiente deportivo con un amplio aparcamiento Bar Cafetería Felipe VI tus partidos de fútbol desayunos almuerzos y menú diario por solo 8,50 euros en Bar Cafetería Felipe VI también puedes celebrar tus fiestas de cumpleaños santos o lo que quieras abierto todos los días Bar Cafetería Felipe VI en el complejo deportivo Felipe VI bueno y con todo esto el domingo 7 de la tarde partido ante el Fútbol Club Cartagena jornada económica Cayetano Carlos Santiago los abonados 5 euros los adultos y 5 euros el especial entran de forma gratuita el abonado VIP el abono cadete y el abono infantil los que no son abonados tribuna alta y baja 15 euros grana lateral y fondos 10 euros los menores de 15 años 1 euro la entrada el Cartagena ha solicitado 500 entradas para el partido hay ya un desplazamiento a Lorca Cayetano por medio de la Federación de Peñas 13 euros los abonados y 16 para los no abonados quedan ubicados en la zona de fondo sur interesante tenemos ahí un partido bonito todos los equipos que están en alza que están atravesando un buen momento de fútbol y que bueno pues todavía hay una posibilidad para el Cartagena de alcanzar la quinta posición aunque está a 5 puntos creo bueno es un partido muy atractivo y yo tengo todavía un poquito de ánimo de revancha con cariño por lo que pasó en la primera vuelta en la ida hasta que nos expulsaron los jugadores la lucha por la Copa del Rey es muy importante y bueno un partido súper atractivo ahora mismo en la región que es la olla Lorca con el Cartagena que desplegan un buen fútbol los dos y bueno pues ahí estamos pues mi equipo que viene aquí a Lorca otra vez y veremos a ver lo que dice Cayetano a ver si podemos darle la revancha y llevarnos los tres puntos para casa pues estaremos oye que Lorca es posible que esté ya en playoff más demandivamente digo porque como hay enfrentamientos directos he hecho los números así por encima puede ser y casi con toda seguridad a estas alturas ya es equipo de playoff si de playoff prácticamente no ya pero si me entiendes hombre hay que amarrar la primera posición la primera posición decirlo así pronto